¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Retomamos Cox Senior, que lo habíamos dejado un poquito apartado desde hace ya un mes. Hemos estado dando una vuelta por Exclusive Empire, por Exclusive Nation, por Walking, que ya sabéis que estoy en las semifinales con ellos. Por cierto, el sábado será en directo, en streaming, junto con el youtuber de Medinkawa, que es el clan rival. Los dos estaremos aquí streameando la semifinal, una semifinal de una guerra a una hora. Ya os pasaré por Twitter, os pasaré toda la información. Así que el sábado, directo de Clash of Clans, con una guerra de una hora en las semifinales del torneo panamericano. Y ahora, en Cox Senior, que retomamos, retomamos los atacazos, retomamos otra vez las guerras, retomamos otra vez en este clan, que es al cual pertenezco y al cual nunca me he ido. Y que además ha habido una fusión en este tiempo, junto con el clan, clanazo Igneos, de nuestro amigo Bymark, de Hany+++. Con lo cual, realmente ha habido una fusión y Cox Senior, junto con Igneos, formarán la familia ahora de Cox Senior. Así que nada, retomamos otra vez. Y qué manera mejor de retomar que ver unos atacazos, ¿vale? Y es que en esta guerra pasada, Esther, nuestra bella Esther, jugadoraza, moderadora del canal, suscriptora y fan, y gran persona y amiga, se ha cascado dos atacazos brutales en TH10 contra TH10, que los cuales hay que verlos, ¿vale? Así que, sin más, vamos a ver estos ataques, vamos a analizar estos ataques de Esther. Volvemos otra vez a las guerras, volvemos a Cox Senior, que lo que tanto lo habíamos echado de menos. Y sin más, venga, me quito de en medio, vamos a ver el primer ataque y vamos a ver la repetición. Le damos al pause primero y analizamos la aldea. La aldea es una aldea TH10 full, es decir, pues ahí están las internas al 3, ballestas, tope, además al aire. Lógicamente está claro dónde van a estar los Teslas. Y bueno, pues una aldea anti 2, con reyes bastante medios, ¿vale? 20-20 o 19-20. Pero con las defensas muy subidas, ¿vale? Yo creo que este hombre tiene que invertir ahora un poquito de tiempo en esos muritos y en los reyes, pero realmente una aldea, pues bastante, bastante potente, ¿vale? Así que, ¿qué es el ejército? El ejército que lleva Esther, pues va a hacer un fly, va a hacer un queen world de la reina, bastante interesante, intentando, por supuesto, buscar la reina rival, buscar un antiaéreo, buscar un inferno o no, ya veremos a ver qué tal le sale. Y bueno, pues luego además acabará con un fly de 2, supongo que en el castillo va un tercer lava y 20 globos. Así que, ahí está la aldea, una aldea anti 2, una aldea anti 2 que se ve bastante. Y vamos a ver cómo la desmonta Esther. Le damos al play y empieza con su queen world de la reina. Ahí está, la tenemos la reina al 40 con sus 4 sanadoras, ahí en esa esquina, limpiando bastante bien. Es importante en un queen world ver realmente o tener planificado qué hay que limpiar para que entre la reina, ¿vale? Fijaros que casi se queda sin vida, ha tenido que gastar la habilidad y una rabia, ¿vale? Pero bueno, está claro que lo que ella pretende es entrar a por la reina rival. Ahí está, entrando desde ahí, se ha quitado un antiaéreo. Se va a quitar el soplador también ese, que mira qué bien, porque siempre estorba los sopladores, un poquito a los globos, así que fuera. Y ahora le dará a la reina. Desde ahí también una ballesta, le vuelve a echar una rabia, sale el castillo, veneno, dragón, magos, ahí está la reina, indándolo todo. Yo creo que ese rompemuros pretendía romper el muro interior por parte de la reina, pero no ha sido así. Mete al rey también para ayudar en la limpieza y empieza con ese fly, maravilloso. Desde las, entre las nueve y las seis, ahí está con las velocidades como transición, la reina viva, el rey vivo, ese hielo maravilloso. Y esa velocidad para que se vayan los globos rápidamente encima de la inferno, que ahí están, salen los cuatro teslas, que lógicamente estaban en el centro. Era súper previsible que estuvieran ahí, así que nada, hielo otro para el otro inferno, sigue con el fly. Los esqueletitos, que últimamente siempre están en modo aire, cuidado con ellos, ¿vale? Y aparte las minas de rastreo y más, como siempre. Bueno, pues nada, sigue ahí funcionando. La reina atándole un muro y limpiando. El rey limpiando también por detrás. Y vaya pedazo de ataque que se ha marcado aquí hermosura. Así que, enhorabuena, Esther, ya ha caído el ayuntamiento, los globos, estamos ya en operación limpieza. Bueno, falta una torre de magos ahí, que se va a echar rápidamente encima los, eso es grupito de globos. Aparte también está la reina ahí. Así que nada, ahora sí que sí, a limpiar lo que queda. Así que nada, atacazo. Maneras de plenear THS10. Pues aquí lo tenéis, un Queen World. Y es que los globos realmente están muy, muy, muy fuerte. Y al final realmente está siendo una de las... Pues está siendo una de las tropas más usadas. O una de las tropas en las que siempre hay que tener en cuenta en todos los ataques que vayáis a planear. Últimamente, al final, fijaros que aquí las ballestas estaban al aire. Que los santidades estaban al máximo. Que un dragón en el castillo que nos pueda hacer daño. Y es que al final realmente, ahora mismo, los globos, que son una tropa bastante OP, siempre tienen que estar en mente, ¿vale? En mente, pase lo que pase, porque es una de las tropas que están muy, 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 muy fuertes. Así que nada, enhorabuena hermosura, enhorabuena Esther, por este plenazo. Y vamos a ver el segundo. El segundo también es de Esther. Y es que se ha cascado una guerra aquí, Doña, maravillosa. Dos ataques, dos plenos. No sé si se puede hacer mejor una guerra. Yo creo que efectivo sí es, por lo menos. Así que nada, vamos allá. Es la aldea número 5 y vamos a verla. Le doy al cauce. Y ahí está. Aldea, otra vez, lo que pretendría ser anti 3, en este caso. Con infernos al 3, ballestas al aire, una al aire, dos al aire, una plana. Los reyes un poquito más bajos. Bien, es cierto que están al 11. Y bueno, pues lógicamente está claro, vamos, yo creo que vemos esta aldea y está claro por dónde hay que entrar o qué hay que intentar. Vamos a ver qué tal hace el Queen World y qué tal hace la limpieza. Lleva dos magos y unas arqueritas para ello. Así que me voy a quitar de en medio y lo vemos. Así que vamos allá. Vamos allá y ahí está. El Queen World de la reina. El Queen World de la reina. Oye, maravilla, cómo ha limpiado. Ahí entrará ahora a por ese antiaéreo, a por esa reina. Yo creo que pretende llegar hasta la inferno también, por supuesto. Sacará el castillo. Vamos a ver cómo lo va ejecutando. De momento la reina ha caído. Ese antiaéreo también. No ha tenido que gastar la habilidad. La gasta ahora para intentar enchufarle a la inferno. Ahí está. Veneno para ese dragón y esos magos que salen del castillo. Sigue. Fenomenal. Sigue la reina. Va a matar al dragón. Va a tener que gastar, yo creo, la otra... Ahí está. Gastar la última rabia que le queda. Y sigue limpiando. Y ahora se va a quitar esa ballesta. Empieza con el Fly por la una. Ahí está. Los lavas. Y el grupo de globos. Muy bien. Esos hechizos de velocidad para las transiciones. Fijaros cómo que rápidamente se van a meter encima de los teslas. Ese rey que cae también en la reina. Explotan los lavas. Sigue el rey ya dándole la limpieza. Fijaros. Ese hielo y esa velocidad para que entre ahí los globos es brutal. Es brutal. Sigue con el Fly. Y yo creo que esto tiene una pinta de perfect brutal. Y es que al final realmente han sido dos atacazos de Esther Coxenior. Volveremos a ver muchísimos ataques de estos. Ya nos quedamos aquí. Nos quedamos con una cuenta. Ya sabéis que estoy farmeando mis reyes al 45. Así que estamos un poquito. Hemos bajado un poquito. Tira el hielo ahí en medio. No se guarda nada. Y perfect para Esther. Perfect. El segundo perfect. Dos ataques. Dos plenos. Oye. Guerra. Sí. Maravillosa. Así que nada. Bueno. Pues hoy ha tocado Coxenior. Hemos visto dos atacazos. Dos plenos. TH10 contra TH10. Globos. Siempre de moda. Siempre fuertes. Así que a usarlos chicos. Probar estos ataques. Queen Walk. Decidme a ver que tal os ha ido. Yo creo que son ataques que ahora mismo funcionan muy bien. Y que hay que tener en cuenta. Y que hay que tener en mente. Así que nada más. Recordar. En directo. Este sábado. Walking. Retransmitiremos las semifinales. En directo. ¿Vale? Este sábado. En directo. Retransmitiré con el youtuber del clan contrario. Los dos aquí. Retransmitiremos la guerra. De las semifinales de Walking. En el torneo. En el segundo torneo panamericano. Así que tenéis una cita conmigo. El sábado. Por la tarde. Noche. Será a las 12 de la noche. Hora española. Cuando sea la semifinal. Una horita de guerra. Directamente. 10 TH9 contra 10 TH9. Así que. Lo veremos aquí. En directo. Retransmitido por mí. Y por el youtuber del lado contrario. Los dos juntos aquí. Pero no revueltos. Así que. Sin más. Darle a like. Compartir. Activar la campanita. Si sois nuevos suscriptores. Para que os lleguen mis notificaciones. De directos. Y de vídeos. Sin más. Me despido. Adiós. Adiósitos. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.